¿Cómo sabes que estás respirando ahora mismo? Pues empezamos sencillamente sintiéndote sentado en la silla, conectando con la postura, una postura que te sientas relajado, cómodo, en equilibrio, pero que también puedas estar alerta, espalda recta, los pies en el suelo, y haciendo una inspiración profunda, hinchando los pulmones, expandiendo la tripa, y dejando ir poco a poco ahora. Inspiración profunda, y ahora llevando la atención a la respiración. ¿Cómo sabes que estás respirando ahora mismo? ¿Cómo sabes que estás respirando ahora mismo? Quizás justo en la entrada de la nariz. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sencillamente experimenta lo que es estar aquí. No tienes nada que hacer. No tienes que dirigir la atención a ningún sitio. Deja ir toda la sensación de esfuerzo. Y sin esfuerzo alguno, sencillamente, estar aquí. Nada que hacer, solo estar. Bien. Nada que hacer.